Música Me embudecieron los parches callando la serenata Opaca sobre los patios, la gimna en la de la barra Malmones y las camines se angustiaron de distancia Qué triste quedó Santé sin cantombes ni guitarra Cantombes tumbando el parche, siguiendo la calle larga Un mozo cantando en hechas a media voz serenata San Pedro González temo, llorando el viento campana Qué triste quedó Santé sin cantombes ni guitarra Música Silencio de pulperiga, junto a un divar sentinela La alberta ciega de flores en la ventana sellada ¿A dónde quedó la copa que tus sueños federaba? Qué triste quedó Santé sin cantombes ni guitarra Música Se fue tu imagen en sombras por la calle solitaria Como una hoja caída, amarillenta y ajada Hoja arancada del otoño, humor de brisa arrancada Qué triste quedó Santé sin cantombes ni guitarra Música 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 Música